El rojo no le sienta, la falta le da por arriba de la rodilla y por arriba el vestido es muy ancho y por la parte de atrás tiene cuatro lazos que parece que la van a asfixiar en cualquier momento. ¿La muchacha es algo suyo? ¿Algo mío? Suyo. La policía nos va a permitir que la gente juega en la puerta y por eso inventaron el puerto y dijeron que el muchacho lo habian matado. Por culpa de la puta. ¿La puta? Mañana en el estado estamos montados en una rancha 10 para trabajar. Me voy y no vuelvo. ¿Que te va a dar a casa? Es tuyo. Me voy a pegar y de allí a nevada. No te bajes. No, no puedes. ¡Clarales! Vamos a bajarte. Soy Alfredo. ¿Y te vas? No hables más de mi madre. ¿Que ha hecho esto? No hables más de mi madre. ¿Que ha hecho esto? Estás muy sudado, mamá. Oye, se te va a reventar, ¿eh? Y estás en el servicio militar, ¿no? No. No. Es un favorito. Oye, con el chico, ¿por qué? Me he comido. Me he comido. Es un negocio de cocó, ¿eh? Nadie lo obliga a que esté conmigo. Yo soy su novia. Dame la plata. Dime, Teresa. Seguro que estaba... ...quensándose... ...una vienta que... ...o quiero maricón. Dame la plata que ya te aguante bastante. Quédate con tu casita nueva y dame la plata. Suéltame, ya no quiero más. Suéltame. 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 Para saber... ...que tengo mi propia fuente de ingresos. Que no soy un parásito dentro de nuestra sociedad. Dentro de nuestro sistema. Como dice el capital. ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo estaba en un tuyo! ¡Yo estaba en un cojo de vienta tuyo! ¡Yo estaba en un negocio tuyo! ¡Lulia, Luis! Vamos a ver cómo es esto. Quédate. No te muevas que te van con los nice, coño. ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira! MOugh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.